Esta noche pudimos ver actividad de lluvia sobre nuestra ciudad y por supuesto queremos saber si estas tormentas se van a quedar las próximas horas. Exactamente, vamos de inmediato con nuestro compañero Gastón Heredia para saber más sobre las condiciones del tiempo. Gastón, muy buenas tardes, cuéntanos, ¿regresa la lluvia esta noche a nuestra ciudad? Muy buenas noches, Vanessa. Bueno, sí, efectivamente, la posibilidad de tormenta va a continuar presente tanto a corto plazo como a partir del día de mañana, así que vamos a esperar un pronóstico bastante inestable. Esta es la tormenta que de hecho va a traer algunos cambios, como pueden observar ya ha dejado algunas nevadas hacia la mayor parte de nuestro sector montañoso. Tormentas eléctricas que por momento el Servicio Nacional del Tiempo había emitido esos avisos que solamente estuvieron en vigencia hasta las 9 de la noche y es a raíz de ese sistema en particular que se desplazó más que todo hacia el este de nuestra ciudad y rápidamente se movió hacia el norte. Vamos con las imágenes de la UNICAM. Durante esta tarde sí llegaba el paso de esas tormentas. Durante la tarde, o la mayor parte de la tarde, tuvimos un pronóstico tranquilo. Mucho sol, pero con el inicio de la noche llegaron las tormentas. Al momento simplemente lluvia, llegó con mucho viento, pero rápidamente el paso de esas lluvias comenzaron a traer algo de inestabilidad hacia nuestra región. Este mismo panorama que estamos observando muy posiblemente nos continúa acompañando durante la mayor parte de esta noche. La posibilidad, aunque solamente va a ser baja, se va a mantener durante la mayor parte de esta noche porque la tormenta va a continuar trayendo toda esa inestabilidad. Esta es la imagen de radar actual sobre nuestra área. Bastante actividad de nieve sobre el sector montañoso. Muy posiblemente las condiciones un tanto complicadas actualmente sobre el área de la Interestatal 70. Manejar con mucha precaución y las tormentas muy posiblemente se intensifiquen con mayor posibilidad hacia el este, donde actualmente hay condiciones bastante cálidas o quizás favorables para que las tormentas se puedan intensificar. Esta es la banda frontal. El sistema lentamente lo que va a hacer entre esta noche y mañana es simplemente descender. A medida que desciende esa banda frontal va a traer muy buena acumulación de nieve hacia el estado de Wyoming, pero también lo hará aquí sobre nuestro estado. Un segundo frente también se va a estar aproximando hacia el día miércoles, así que tanto el martes como el miércoles y la mayor parte de esta semana vamos a tener un parronado muy similar al que vamos a ver el día de mañana. Neva sobre el sector montañoso, lluvias durante horas del mediodía, parte de la tarde. Y tenga en cuenta este factor. Muy posiblemente si las condiciones son adecuadas, no solo veamos lluvias, sino en algún punto, posiblemente veamos alguna combinación de algunos copos de nieve, también con alguna actividad de tormenta. En cuanto a la acumulación de nieve, muy posiblemente en la porción del norte, áreas del centro y más hacia el sur, la acumulación pueda variar entre 6 a 12 pulgadas, es decir, casi un pie de nieve. Mientras que regiones de menor elevación, como es el caso de Idaho Springs, muy posiblemente varíen entre 3 a 6 pulgadas. La lluvia también va a llegar a nuestro estado, pero se va a enfocar más hacia la esquina del nordeste. Es ahí donde pudiéramos ver un poquito menos de una pulgada. Mañana una jornada bastante inestable, fría, así que a tener una sombrilla al alcance. Esto es todo por mi parte, ya regresamos con más de Noticias Univisión Colorado.